Esto es una producción de subterráneos.com.mx Y bueno, antes que nada quiero darles la bienvenida a esta edición decimoprimera del festival. Estamos muy contentos de regresar a Puebla. Y bueno, tengo el gran gusto de presentar esta función de Bellas de Noche, el documental de María José Cuevas, que está aquí conmigo. Está aquí una de las protagonistas de Bellas de Noche, Lin Mei. Y esta película es una carta de amor para Lin, para Olga, para Wanda, para Princesa Yamal y para Rosy Mendoza. Y espero que la disfruten y que salgan celebrando la vida. Lo saben, lo saben, todos los de Poli, lo saben, lo saben. Y agradezco además que haya pasado 10 años. Creo que justamente fue el tiempo que se tardó esta película lo que cobró valor. Va a empezar la otra, la segunda parte. Porque allá me está diciendo que vamos a hacer la película de Lin Mei. Entonces vamos a empezar en Acapulco. Porografía un poquito. ¿No les parece? Sí. Oye, ahí nada más Rosy Mendoza está enseñando las chichas. ¿Verdad que le voy a enseñar el chango? No, 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 no. No, estoy como un vestido blanco, ¿no? Y bailando y toda la cosa. Pero el chango no lo enseñé. Y acá en la otra película sí voy a enseñar el chango. Los amo, los quiero, gracias. Mi papá es el pintor José Luis Cuevas, que fue el que me llevó de niña a ver a Lin Mei cuando tenía 10 años. Porque tuve la suerte de que mis papás siempre me empaparon de todo tipo de cultura, cultura popular, cultura... Cuando las conocí, me di cuenta y me quité absolutamente todos los prejuicios, chismes amarillistas que hay alrededor de ellas. Hace rato me preguntabas, ¿no?, cuál fue mi investigación. Pues mi investigación partía desde textos de Carlos Monsiváis, pasando por entrevistas de Cristina Pacheco de la época y terminando por el TV Notas, ¿sabes? Yo no voy a hacer una película ni que hable del amarillismo y ni de la parte histórica, porque para eso consultas otro tema. Yo me quise enfocar en la parte humana, que es la parte que yo admiro. Justamente porque existe toda la parte negativa, como ellas no son eso, ¿no? Este tema justamente es quitar absolutamente todos los prejuicios de la edad, ¿no? Este, como que la sociedad condenamos mucho, justamente no te permite envejecer, ¿no? O sea, como, y menos si eres figura pública, ¿no? Parece ser como que envejecer fuera de mal gusto. Y son el contrario, ¿no? Pero siempre hay como este prejuicio absurdo de la edad. Y para mí, el hilo conductor que me llevó, el gran prejuicio que me hizo demostrar que sí o que la edad hizo que dejaran de tener trabajo. Pero cómo te reinventas, ¿no? Yo creo que todos vamos a envejecer, todos caemos, todos tenemos altibajos. Y el secreto es reinventarse. Y digo, el máximo ejemplo son ellas, ¿no?